Bien, estamos con Pablo Mercados, bueno, guardameta que en su momento estuvo con la UD Pando, coméntanos cómo fue tu llegada acá al campamento de la industria. Buen día, primeramente gracias por la entrevista. Nada, me comuniqué con la dirigencia, me explicaron el proyecto que tiene y no lo dudamos en venir, ¿no? Es importante el proyecto que se tiene, ¿no? A ver, pelear los primeros lugares, ¿no? Sí, sabemos la clase de equipo que es industrial, sabemos que llegó una final de una Simón Bolívar y esperamos hacer el mismo campeonato, ¿no? ¿Qué es lo que les pido, profe, en esos días, primero que llegaste? Bueno, yo me incorporé hoy día, el profe sabemos la calidad de entrenador que es, lo vamos a aprovechar al máximo, ¿no? ¿Y en el momento físicamente cómo llegas, todo bien, no hay ninguna lección? Llego muy bien, llego en excelentes condiciones, estuve entrenando en Brasil ahora último, no se dio mi incorporación al club de allá por el tema de pandemia.